Y viendo mi felicidad me alejo a petición de orgullo Me iré, aunque eres mi necesidad, te dejo Pero eso de que te olvide, no sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar todo el viento Voy, pero te llevo dentro de mi ritmo Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor en mi corazón Me marcho, seguro de que te olvidé No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar todo el viento Me voy, pero te llevo dentro de mi Me voy, pero te llevo dentro de mi